¿Qué es la defensa de un privado que no sabe tratar bien a sus clientes? ¿Qué es la defensa de un privado que no sabe tratar bien a sus clientes? ¿Qué es la defensa de un privado que no sabe tratar bien a sus clientes? La verdad es que si los municipios no hubiesen hecho la pega... ...la gente no hubiese tenido ni una gota de agua esos tres días de emergencia... ...me parece que los municipios lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto hacia nuestros vecinos, hacia los ciudadanos... ...y estaríamos dispuestos a seguir haciéndolo, pero tenemos que nivelar la cancha... ...y Aguas Andinas tiene que responder... ...y por supuesto que compensar a los municipios que no tenemos culpa... ...nosotros trabajamos para ustedes señores Aguas Andinas... ...ayer nos fueron a pedir disculpas, nos explicaron los detalles técnicos... ...pero la verdad es que nosotros no nos dejan conformes... ...mayor inversión para poder prevenir esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!